al lingo para mejor orientación y nada ustedes saben lo que lo que me preguntan siempre que cuando vienen colaboraciones tenemos muchísimas colaboraciones como le dije el álbum con chado cabaret 90 romántico el álbum el álbum con marta heredia van a ver muchas cosas interesantes vamos a ver cómo se desarrolla cómo se desarrolla el año el 2023 y nada quiero desearle por sí bueno yo hago un laje tradicional el 31 de diciembre esperamos con torra con todos los tigres su tradición ya y el 24 de diciembre mi entrevista estoy pensando déjenme saber con quién ustedes quieren que yo me siente a la cotorra me quiero sentar con un comunicador profesional a la cotorra 24 de diciembre a la cotorra ustedes saben que yo no me gustan esos flores que están dando entrevistas a fin de año siempre yo doy mi entrevista ese es mi nuevo formato a fin de año yo doy mi entrevista que me pregunten todo lo que me vayan a preguntar y que me digan todo lo que me vayan a decir porque ustedes saben que no se pasa el año trabajando entonces cuando no se pasa el año entero trabajando no hay break para uno está de que sentándose de que hablar ustedes saben es un tema pero nada quería decirle eso dicho sea de paso quería agradecerle a todas las personas que me han brindado su apoyo este año ha sido un año maravilloso ya estamos a ley de día para que entre el mes de diciembre queremos soltar a la población que lo tomen con moderación que recuerden que es rico no el que más tiene sino el que menos necesita y que no se dejen cegar por la opulencia ni se dejen manipular por el de abajo traten de tener prudencia los tigres que andan haciendo su diligencia tengan un poquito más de conciencia si ya usted le entregaron no agreda entiende porque se complica porque entonces se pone café con leche la vuelta es un lío y nada que le digo ustedes saben que nosotros los altitos urbanos lo que brindamos entretenimiento y que el entretenimiento es una vía de escape a la atención y a lo que se vive diariamente aquí en la República Dominicana ese es mi mensaje los tigres ustedes saben que no le vamos a dar cotorra sabemos que a muchos tigres les gusta hacer su diligencia y que no oyen a nadie uno le da su mensaje para uno cumplir con su rol dentro de la sociedad ¿me entiendes? Eva Cano está suelto y Eva Cano está vivo dicho sea de paso un saludo a toda la gente que están haciendo tiempo que el tiempo no lo está haciendo a ellos muchos amigos míos que están haciendo tiempo free para todos ellos free para todos los tigres que son de uno y los que no son de uno también y ustedes saben que pronto reciban su libertad y que vengan juiciosos para la calle porque el horno no está para galletitas ese es mi mensaje en bacanería para los tigres de uno ahora les voy a dar un mensaje a la gente que está pasando por un momento ahora mismo de turbulencia de tribulación yo siempre tengo el mismo discurso yo no lo cambio la realidad es un reflejo de la conciencia ¿me entiendes? no le diga a Dios que tan grandes son tus problemas mejor dile a tu problema lo grande que es tu Dios ¿me siguen? eso es mental dése cuenta que lo más importante es usted usted puede tener problemas que usted tenga y si usted faltó ya usted no tiene problemas si usted se murió usted no tiene problemas entonces usted no tiene problemas hágase métase en la mente que los problemas son terrenales ¿me entiende? los problemas son terrenales y los problemas son disparates hay gente que tienen problemas de que deben unos cuartos al que se le deba que se espere si a usted se le va a pagar espérese ¿me entiende? cójalo suave que la vida es para cogerlo suavitel todo el mundo se tiene que aguantar eso dice que el problema dice que te dejó una jeva no hay como 500 jevas más en el mundo lo que hay las mujeres son la mitad del mundo y la mamá de la otra mitad nunca se van a acabar escucha las mujeres son la mitad del mundo y la madre de la otra mitad son las madres de la otra mitad no se van a acabar lo que más hay es mujeres no se envuelva di que en problemas terrenales di que di que di que 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 me entiende porque los problemas terrenales son esos problemas terrenales y nada más me sigue si una persona está pasando ahora mismo por un proceso de enfermedad lo que les recomiendo es que beba pila de agua y que coma saludable para que encuentre el equilibrio el equilibrio usted lo encuentra pensando positivo y comiendo saludable y tomando abundante agua me entiende porque las enfermedades como tal son desequilibrio me entiende yo no soy médico pero tengo este pequeño conocimiento de que si usted tiene su cuerpo en estado ácido usted está preparando un terreno para las enfermedades ahora si usted lo tiene en estado alcalino usted no que está exento pero tiene menos probabilidad de enfermarse por eso hay que beber pila de agua comer saludable comer alimentos que sean alcalinos en su mayoría para gozar de buena salud también tienen que tener algo muy claro la mente tiene poder nosotros nosotros tenemos un sistema nervioso que se divide en simpático y parasimpático me sigue usted tiene que relajarse relaje su mente no importa por el proceso que usted esté pasando usted relaja su mente póngase positivo porque la realidad es un reflejo de la conciencia deseche los malos hábitos coma saludable beba abundante agua porque mientras más agua usted bebe mejor usted va a estar de salud dese cuenta cuando usted usted puede llegar con lo que sea a una clínica y lo primero que le ponen es un suero porque usted está deshidratado usted puede llegar con una dolencia de lo que sea y usted le ponen un suero porque a usted no le está llegando hay un órgano lo que sea que usted le esté pasando por ahí no está pasando agua ¿me entiende? y nada son recomendaciones tome sol claro hay que tomar el sol para la vitamina D y mantente positivo si tú te mantienes la mente tiene poder la mente es lo más poderoso que hay dese cuenta que si usted le agarran la mente entonces usted no puede comer ni puede dormir y esas son las dos condiciones vitales para usted retomar el equilibrio y sanarse de cualquier cosa que usted esté pasando si usted no relaja su mente entonces usted no va a poder ni comer ni dormir y eso tiene que ver mucho con el déjame ver si me recuerdo con el sistema nervioso simpático porque el simpático es que te ponen alerta entonces las funciones de digerir y las que regulan el sueño tienen que ver con el parasimpático ¿me entienden? estoy aprendiendo ¿me siguen? ya casi soy MD entonces eso es lo que tengo para ustedes buena vibra buenos deseos que Dios me lo bendiga enormemente sin ser cristiano son buenos deseos buena vibra buena vibra buena vibra buena vibra es lo que queremos buena vibra positivismo lo mejor para la república dominicana y nada recordando que todos somos iguales ante Dios aquí nadie es más que nadie aquí todos nosotros lo que somos es creación divina creación divina es lo que somos eso es lo que somos nosotros hay muchas personas de diferentes religiones algunos le dicen de otros le dicen Buda unos le dicen Brahmán otros le dicen Alá así eso se repeta pero de algo podemos estar seguros nosotros le decimos Jesús Jesús de algo podemos estar seguros de que todos estamos adorando la misma cosa con diferente nombre pero nada esos son unos temas muy profundos y son unos temas que para desglosar o hay yo voy aquí ustedes saben como siempre chilling no por falta de amistades porque amigos tengo mucho sino por filosofía propia y nada eh lo quiero mañana voy para la charca de Azo tengo un compromiso ustedes saben que no toco en la República Dominicana de agosto de septiembre he tenido mucho compromiso en el extranjero pensaba tocar en diciembre pero mañana tengo un compromiso en la patronal allá en Azo y espero ver a toda mi gente por allá tengo grandes amigos por allá y hice esa excepción con mi gente de Azo que tengo mucho que no que no canto por esos predios y nada que le digo lo quiero mucho a todos que Dios me lo bendiga y en diciembre nos vemos en cualquier party por ahí de lo que de lo que voy a tener en diciembre y una cuanta fecha ya para diciembre voy a estar por Salcedo voy a estar en Santiago hay cual de lugares que me voy a estar de nada amanecí tranquilo no estoy alterado hoy porque la rumba fue fue larga la rumba anoche en 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 estuvimos degustando los cigarros reyes del caribe cigars una colaboración con con el amigo mío personal le recomiendo esa marca reyes del caribe cigar y nada lo que lo que quieran hacer una actividad aunque tengan una marca de cigarro se pueden acercar a nuestro gerente de venta lewis crucel el número está ahí en la cuenta oficial y lo pueden encontrar entre entre los seguidos que la cuenta solo lo sigue a él y a cuenta oficial de los cigarros se le pueden acercar a él a lewis crucel y hacemos una actividad como noche entre humos que lo que busca es fomentar e impulsar el desarrollo de niña de cigarro ahora en en diciembre vamos a cumplir dos años y ya en estos dos años de trabajo ya en estos años de trabajo hemos logrado una buena posición dentro del mercado recuerden que ustedes pueden encontrar hoy o cigarro en cualquier establecimiento en cualquiera donde usted vea un liquor store donde usted vea un cigar lounge donde usted vea una tienda de puros ahí no va a encontrar nosotros en cualquier parador del país cualquiera usted si va para el este si va para el sur si va para el cibao donde quiera que usted vea un parador ahí vamos hasta nosotros porque gracias a Dios el producto tiene la calidad y por eso ha tenido una buena acogida así que le reitero el agradecimiento a toda la persona que me ha apoyado con ese proyecto ha sido una batalla dura pero gracias a Dios se están viendo los frutos y nada mi gente se me olvidaba la persona que me que me dicen que no han podido reservar uno de los apartamentos ustedes saben que diciembre es una temporada alta entonces a partir de enero que tenemos disponibilidad porque gracias a Dios y a mi condición de figura pública ustedes saben que el tema de marketing no problema para mi todas mis propiedades están llenas hasta enero hay uno o dos que son hasta febrero por ahí pero quedan fechas de por medio pero hasta enero porque ustedes saben que cuando vienen los viajeros el país se pone bonito y nada les pido disculpas imagínense yo quisiera tener 500 mil apartamentos para para toda la gente que 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 me solicitan que he visto en la página de Wall of Rental que dejan unos boches kilométricos cojan los suaves mi gente ahí dejan unos boches durísimos para que tú publicas eso si nunca nada que Dios me bendiga que paramos llenos con eso pero apúntenme un error y déjenme en el juego me entiendo apúntenme un error y déjenme en el juego que uno no lo visonó para tener pilas de apartamentos uno cuantos una cuanta vainita altagama que hay por ahí para los tigres que les gustan despejar la mente y nada que más se me queda viene el álbum de ngp de show viene el álbum del pot estilo con filo para que estén atentos que los muchachos están trabajando trabajando con calidad haciendo ustedes saben que el mercado la república dominicana es un poco complicado pero nosotros tenemos nuestro radio de acción no somos muchos pero somos machos nosotros tenemos nuestro radio de acción nosotros sabemos como desenvolverlo me siguen bien que más se me queda ah los nuevos tenis llegan mañana el nuevo modelo que hemos venido anunciando estarán disponibles en los estados unidos ya luego estarán disponibles en república dominicana pero mañana a partir de mañana estarán disponibles vamos a hacer una una como como se dice vamos nosotros vamos a hacer una perdón vamos a hacer un lanzamiento pero no sé si el lanzamiento va a ser mañana o va a ser a partir del lunes ya eso yo se lo dejo saber más tarde vienen en blanco y vienen en negro vienen en blanco y vienen en negro va a tener un precio módico asequible a los bolsillos no se me desesperen que va a haber un movie y nada que le digo mis hermanos lo que queremos es lo que queremos es seguir fomentando seguir aportando a la sociedad seguir creando fuentes de empleo estamos tratando de quejar un poco nos dan otro par de cocotazos con los impuestos pero estamos tratando de quejar un poco y hemos tratado de mantener los mismos precios hemos tratado de no maltratar a nuestros clientes a pesar de que todo va para la nube se está trabajando se está trabajando lo que queremos es aportar eso es lo que queremos queremos aportar fuentes de empleo ustedes saben que cuando uno constituye una empresa uno tiene un registro nacional del contribuyente o sea que uno aporta para que la cosa funcione los impuestos son para que la cosa funcione entonces estamos trabajando duro para mientras más duro trabajamos más vendemos y más aportamos me siguen no sé si ustedes se han dado cuenta pero uno no le baja uno no le baja uno lo que contra toda crítica contra todo pronóstico uno se impone porque somos trabajadores incansables somos guerreros no hacemos caso a críticas no hacemos caso a comentarios de bañaperros ¿me entiendes? uno está en su mundo en una sintonía bacana en armonía con el universo hay muchas personas que entienden no tienen rumbo no tienen norte se dedican a fungir como payaso y como idiota y uno se burla de ellos porque realmente hay muchos tontos que creen que se la están comiendo por ahí en las redes sociales poniendo unos chistes gafos y que ellos si son los que más chistes hacen y los que más critican y los que más haters pero esa gente tiene una una triste realidad ¿me siguen? porque tú el que tiene tiempo para eso es porque Mágaro se lo está llevando no es mi deseo de que le esté yendo mal pero realmente si tienen ese tipo de actitud de estar en todos lados comentando disparate y criticando y hablando no van a poder cambiar su realidad lamentablemente esa va a ser su vida y bueno con mucha gente que están criticando desde cuando yo salí y cambian de redes sociales y ahí de una vez ellos se crean sus usuarios para seguir hablando y todavía en estos tiempos uno se topa con ellos hablando por ahí ustedes saben que a uno le mandan todo mierda era fulano todavía aquí criticando desde desde el 2004 criticando digo mierda tiene 18 años este hijo pues ya es mayor en la crítica y te dan tu cédula de crítico por ser mayor de edad en la crítica desde el 2004 en contra y nada que le digo yo realmente lo que le exhorto a a las personas que se dedican a que pululan en las redes hablando disparate y y que viven siempre criticando que se pongan palo de ellos porque el tiempo se agota en lo que usted pestaña ya usted está en los 60 70 años yo tengo 40 en lo que yo pestaño ya yo tengo 70 imagínense que yo me ponga a perder el tiempo diga que yo me vaya en eso diga que a perder el tiempo y diga que por eso nunca me ha gustado diga que ahí vaya un tigre chimeando cada vez que ahí hay una gente una persona es alguien de categoría alguien de categoría ahí nunca va a ir un tigre diga que diga que criticando tigres ni diga que hablando disparate ni diga que desenfocado diga que hablando otra mierda por ahí es el primer ejemplo que ustedes tienen que coger la gente que está para lo suyo usted no lo haya de que de instagram en instagram hablando porquería porque ese no es el flow el flow es ponerse bacano para poder aportar a la sociedad por eso yo me diversifique y como todos los artistas también tuve mi esplendor luego que uno tiene su esplendor viene la parte más difícil que es mantenerte porque tú puedes salir como salí yo un fenómeno el lápiz que duro y a los dos meses y dónde está el lápiz metido que eso es lo que vemos que le pasan a muchos de estos molletos que a los par de años vienen rompen con todo durísimo wow están matando y de repente chancharararan de repente chancharararan nadie nadie sabe de ellos y aquí la parte más difícil más difícil del sistema la parte más difícil en el sistema es esa la parte más difícil mantén eso lo dice este pancho la parte la parte más difícil es mantenerse llévense de mí la parte más difícil es mantenerse repitan conmigo los nuevos talentos la parte más difícil es mantenerse repitan los nuevos talentos conmigo lo aspirante a artistas y a figuras públicas la parte más difícil es mantenerse no es fácil durar 20 años con tu tajo del bizcocho porque cuando uno sale a uno le muestran el pastel entero pero a ti se te olvida siempre que hay como 500 tigueras retando y como 300 colegas más por eso que eso es como cuando ustedes lo meten a un hospital que le enchuflan un aparato que hay por ahí no sé cómo se llama ese aparato y usted ve que ese aparato sube y baja sube y baja eso es lo que indica que tú estás vivo por eso la vida se trata de eso de altas y bajas ahora tú estás arriba después tú estás abajo ahora tú lo que tienes que saberlo al front eso eso está arriba después tú está abajo ahora tú lo que tienes que saberlo al front eso indica que cuando tú seas clavo aguanta pero cuando te toque ese martillo está duro también la gente te critica la gente siempre va a estar inconforme uno en una papeleta los influencers yo leí eso por ahí existen los influencers porque existen los idiotensers si no existieran los idiotensers no existieran los influencers ¿me siguen? así que ya ustedes saben por qué ustedes ven por qué hay esa cantidad de personas de que ellos de que ellos son youtubers influencers y vainistas con totones porque nadie quiere trabajar todo el mundo quiere la cosa fácil que ese es el mensaje un poco distorsionado que hay en la república dominicana la gente no quiere trabajar la gente no quiere trabajar y eso es un problema eso no eso no eso no es algo que tenga que ver con lo gubernamental eso radica en la idiosincrasia en muchas personas muchas personas te dicen ayúdame tú le dices ven que te voy a no pero como tú quieres una ayuda y qué tipo de ayuda que tú quieres no que mira que yo necesito un motor y yo necesito qué sé yo cuánto que tú que yo te lo voy a pagar y qué sé yo ve acá pero como así pero como así de dónde tú me lo vas a pagar tú lo que te lo vas a beber me siguen hay pilas de gente que vienen con ese tipo de cotora de que para dónde uno usted no quiere que lo ayude en nada usted lo que quiere es pellicar a uno y embalarse corriendo y yo no me voy a encharcar y como yo sé que yo no me voy a encharcar pues yo tengo la mente amueblada yo mejor no te lo yo no te yo no te hago ese daño a ti mismo me siguen hay pilas de gente que quieren darle cotorra a uno como que uno es un indio ven a uno dicen que dicen que vainita piantini creen que uno es de ahí uno es lo que está colado por esos bloques yo soy de los minas los mineros esa cotorra la daba yo la misma que me dan pila de gente a mí esa cotorra la daba yo háblame de proyecto en conjunto un proyecto una idea no me venga con esa vieja confiable y esa clásica de que de que de que de que de que tú vas a emprender por ahí tú me vas a pagar que esto que los otros que tú me firmas cualquier cosa ahí es que yo me quillo cuando me vienen con esa cotorra y que yo te firmo cualquier papel de que un tigre te dice eso y que yo te firmo cualquier papel que tú me digas huye por tu vida que ya eso decidió a lo que sea que tan porque tú sabes porque tú sabes que el que te va a quitar una vaina no quiere que tú le vengas con esa guayaba y que le firmame una vaina ya cuando un tigre te lo te lo recomienda él mismo yo te firmo lo que lo que tú lo que tú me digas yo te firmo ya tú sabes que tú tienes que huir por tu vida ya tú sabes es huir por tu vida que tú debes y nada señores la vida es simple la vida es bella yo me dirijo ahora a Bonao tengo varios amigos ahí y voy a a dar cotorra con ellos si me ven polvonao no chismen que no andamos en chisme de pierna me siguen lo que andamos es en vaca medilla déjame leer un chin a los tigres me dice un tigre aquí que deje la hierba ok seguimos me dicen uno que esos lentes no están ok no me quedan me dice una chamaquita aquí que los lentes no me quedan déjame ver qué más déjame seguir leyendo una cuanta estupidez déjame leer una cuanta estupidez déjame leer unos cuantos tigres pancho déjame leer que yo pongo esta vaina que yo no leo ahora lo voy a leer déjame ver ok 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 ya ah no pero los tigres no están montando no están montando los tigres ven lo que yo le digo que hay idiotenses hay personas que tú no le agrada pero ellos entran a tu live a verte a ver lo que a ellos no les gusta y si tú le dices que son loquitos se ofenden no hay manera posible de que yo esté donde donde no me siento bien donde no me gusta di que tú no me gustas pero te voy a estar mirando ahí hablando mierda déjame ver este tigre hablando mierda él no me gusta pero déjame quédame aquí mirando no tienen cerebro y si lo tienen está en su plástico todavía tienen que destaparlo di que no este tigre no me tripea di que déjame estar donde no donde no me siento bien y que quiero estar deberíamos agarrar todos esos tigres todos esos tigres que 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 hacen eso y cogerlos por objetos de estudio para ver que es lo que hay en esa mente para ver que hay que estudiar esa esa parte del comportamiento de esta generación de los seres humanos di que yo estoy donde no me gusta di que este tigre no me gusta no me tripea di que tú no me tripea a mí tú no me gustas que tú haces aquí que tú haces aquí no es cotorra si tienen cerebro está en su plástico todavía tienen que destaparlo porque coño ¿qué tú haces aquí? mira mira tú no me tripea tú no me gustas esos lentes no te quedan ¿para qué que tú haces mirando eso? si eso te tiene incómodo ¿qué es lo que tú hacías ahí mirando? no hace sentido ¿verdad? son loquitos son loquitos son loquitos son loquitos saco el tigre di que di que no no me gusta el lápiz va a seguir y están ahí mirando di que que son bacán bueno uno cuánto cogían vergüenza eso se llama influir en la persona uno cuánto cogían vergüenza di que es verdad mirenlo ahí como se fueron pile gente normal es que son loquitos váyase para donde el que le gusta a usted váyase para allá de que no me gusta fulano lo odio pero ahí siempre siempre pendiente del que no te gusta diablo tienen que ser loco porque yo lo que voy a estar pendiente del que me tripea a mí los intereses míos siempre yo lo ando persiguiendo pero mis intereses lo que me gusta a mí yo no ando persiguiendo lo que no me gusta pues eso como que no tiene como eso no tiene como lógica eso como si es mierda que hay en el cerebro di que lo que no me tripea di que yo voy a estar toma yo voy a estar ahí provocando que si tú no me tripeas tú estás chicle no te te vete yo estoy quillado contigo desde que te veo yo mirándote tú lo que me quilla a mi mente yo trato de no verte nunca en mi vida pero coño coño dicen los tigres que porque yo le bajé musicalmente es que es un equilibrio yo le bajé musicalmente y le subí empresarialmente ¿me entiendes? la vida se trata de equilibrio además es que realmente la mayoría de ustedes seguro estaban en los granos de su papá cuando yo estaba activo yo tengo 20 años en el juego 20 yo en verdad en verdad yo no me siento que yo le he bajado porque yo tengo 20 en el juego y a todos que le hacen una entrevista es por mí que le preguntan no hay una entrevista en República Dominicana que no y el lápiz ¿qué tú opinas del lápiz? y el lápiz esto y el lápiz lo otro y háblame de tu de tu vaina con el lápiz ¿por qué con el lápiz esto? y si el lápiz te dice esto y si el lápiz ¿qué tú? y yo tengo oye cuando yo salí ninguno de esos tigres existían comunicadores youtubers influencers eso fue a terror fue yo no me imagino si yo hubiese salido ahora qué espectáculo con toda esa cotorra que yo salí así yo me recuerdo un conteo de Kiss el conteo anual de la primera 35 canciones los primeros yo estaba en los primeros 30 y de la primera 10 yo estaba del 1 al 8 con tú no eres de nada I wanna love you mami atento a mi 10 capé al 2 porque tengo cuarto para la prensa saco de vaina tres delincuentes en mi party la gente decía wow una locura ¿quién es ese tigre? ¿qué? ¿los dominicanos? ¿y hay un dominicano? aquí no confiaba en eso hasta que salí yo ustedes saben que aquí siempre hay algo extranjero que le han hecho su coro hasta que salí yo yo fui que puse a todo el mundo a mirar para acá sí aquí habemos tigres que también metemos manos por ejemplo Dios y ahí fue que entonces empezaron a interesar por la vaina y hay pilas de tigres llevan la comida a su hogar y yo de ese tiempo para acá lo que he hecho es diversificarme porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla y yo no me voy a quedar joven todo el tiempo por eso cuando llegó el relevo generacional en la música a mí me encontraron por eso cuando llegó el relevo generacional en la música a mí me encontraron por eso cuando llegó el relevo generacional en la música a mí me encontraron por eso cuando llegó el relevo generacional en la música a mí me encontraron sano de los bolsillos y no tengo que estar atrás de locutores no tengo que estar atrás de youtubers de influencers de DJ de vaina no, 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 no los bolsillos por más grandes y por más artista que usted sea los bolsillos siempre están turbulentes porque mientras más usted gana más usted gata y más usted quiere sorprender al otro y más quiere impresionar por eso los pobres cada día son más pobres porque todos los días es un pobre eso los pobres cada día son más pobres porque todos los días un pobre trata de impresionar a otro pobre todos los días les decía que un pobre trata de impresionar a otro pobre por eso siempre están más pobres porque vivimos en un mundo de vela donde la gente se derrite y que palumbra al otro me hacen esa pregunta ¿por qué le bajaste a la, a la, a los ¿por qué le bajaste a la música que busque? yo sigo haciendo música lo que pasa es que la música es un asunto de identificación ¿me entiendes? la gente se identifica por eso si tú te das cuenta actualmente la gente se identifica con lo que pasa en la 42 ¿me entiendes? yo me puedo identificar también porque yo vengo de la pobreza yo lo puedo entender ¿me entiendes? yo vengo de abajo y la mayoría de personas esa es su realidad por eso eso tiene más adeptos porque en ningún en ninguna parte del mundo los pobres son minorías los pobres son mayoría digamos un país donde los ricos son la mayoría de que la mayoría son ricos la pobreza abunda entonces al momento que yo evolucioné muchas personas ya los que yo canto no lo van a entender porque ellos no evolucionaron conmigo entonces tú vas a decir coño el lápiz como que se quedó atrás como que no no es la misma cotorio en el que yo evolucioné o tú me estás viendo con una bicicleta o tú me estás viendo a mí con un psicote o uno tenis con psicote yo no estoy diciendo esa mierda en las canciones mías porque ya eso yo no lo vivo ahora cuando yo lo vivía eso afro gelatina y uno tenis con psicote no force con lápiz para que él no te derrote como los sureños el tipo lo hace apote vete por la sombra para que no coja un rebote porque yo estaba viviendo eso ya yo no vivo eso hermano mío yo estoy siendo un hombre de 40 años próspero que encontré mi norte dentro de una sociedad que margina y que mantiene a la persona entretenido para que no progresen por eso yo como yo vengo de ahí yo siempre he sido luz yo nunca me he quedado con los trucos ahora que usted no lo quiera escuchar y esos son problemas de usted si usted lo que quiere es seguir siendo idiotizado dormido y usted quiere seguir en lo mismo pues entonces esos son problemas de usted porque yo no tengo que ver con eso yo estoy bacano yo ¿me sigue? entonces que usted no se identifique con mi música porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo usted no está entendiendo lo que yo estoy diciendo yo me he educado para eso para lo que yo digo en mis canciones tú no lo vas a entender por eso yo digo en lesión uno cuando tú no lo entiendes yo me lo disfruto me gusta ver tu cara con el cerebro de luz porque la vida se trata de evolución y cuando tú evolucionas tú no vas a tener más personas tú vas a tener menos date cuenta que las personas o las familias más adineradas son círculos pequeños ¿me entiendes? porque la evolución cierra el círculo eso pasa con la música si tú evolucionas si tú haces la conciencia los pensantes son menos a ti te va a ir mejor en la vida porque ya tú estás corriendo o es con leones no con ovejas pero mayoría como dicen por ahí mayoría gana por eso si yo hago música cuando yo hago música como muéveme ese culo ¿me entiendes? la gente se identifica conmigo cuando yo hago música como de que limonada coco de que de que mami confiesa de que te rompiste todo tú dejaste limonada la gente se identifica porque la gran mayoría de las personas viven eso ahora cuando yo hago una canción como fuerza de mujer cuando yo hago canciones como silencio cuando yo hago un álbum como inteli la gente no se va a identificar con eso la mayoría va a haber una minoría que se va a identificar con eso porque lo entiende porque lo digiere porque lo comprende pero si usted no se educó usted no va a poder entender eso eso es sencillo lo que pasa es que ustedes nunca van a poder entender que menos es más mientras uno más se limita más se libera por eso la bonanza le llega a los hombres que se educan si usted se educa usted le va a ir bien ¿me entiende? porque un ejemplo lo que pasa actualmente dese en cuenta ahora mismo la tendencia es la 42 capotillo los que venimos de barrio como yo comprendemos ese sistema no sé si usted me entiende a mí usted me puede hablar de lo que sea usted me habla de droga yo lo entiendo usted me puede hablar de la filosofía de platón y yo lo entiendo pero porque yo vengo de ese sistema no sé si me entiende pero tigres como yo que pertenecemos al barrio que venimos del barrio que no hemos podido superar somos referentes de que cuando se quiere se puede pero usted tiene que tener una lupa y ser minucioso para usted decir vea acá déjame ver quienes vienen de donde yo vengo y lo han logrado con altura ¿me entiende? porque yo conozco muchos tigres que vienen de donde yo vengo y están cómodos y todo pero piensan todavía como como pobres me siguen porque no tienen educación no tienen el nivel de altura y la bacanería para para poder encajar dentro de una sociedad como esta que esto es una sociedad que es margina discrimina hay un racismo de pinga hay un elitismo de pinga entonces las personas como nosotros que somos de bajos recursos que venimos de abajo que nos logramos insertar que aportamos que queremos claro uno quiere lo mejor para el país porque uno sabe que hay un efecto dominó le llaman calma si usted no fomenta lo positivo tarde o temprano esa ignorancia va a tocar su puerta tarde o temprano esa ignorancia va a tocar su puerta me entiende y si usted no no está consciente de eso entonces usted es un irresponsable con su familia y es un irresponsable con usted mismo también porque la responsabilidad social que uno tiene a través de tu aparato es para crear conciencia yo no fomento deterioro claro yo me mantengo en la paleta y cuando yo quiero hacer controversia yo la hago pero es buscando un fin usted nunca me va a ver a mí siendo controversial si yo no voy a lanzar una canción o a presentar algo que yo que yo quiero que la gente lo vea de repente yo mismo me apago me quito porque yo logro mi objetivo porque la la finalidad no es ni agitar masa ni crea deterioro ni poner la gente que está hablando mierda en la red eso es parte de mi trabajo eso es parte de mi trabajo yo tengo una cuenta que se llama Belino Simple que ahí yo lo único que hago es fomentar los que la siguen los que tienen conocimiento saben que ahí se separa la persona del personaje yo yo soy una persona que es como le digo cuando yo como yo le dije anteriormente cuando yo tuve ese esplendor no existía nada incluso hay muchas personas que hoy en día apoyan que eran detractores en ese tiempo ahora tienen hasta artistas filmados y todo